Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Si te veas te quiero, yo te adoré, a mi parte no puedo, pero qué voy a hacer, si te veas te quiero, yo te adoré, a mi parte no puedo. Feliz agradecimiento, a esta serenata de agradecimiento, de parte de toda tu familia, de parte de Mari, con todo el cariño para ti, ese aplauso en especial que se escuche a la noche, queremos mucho agradecerte a esta familia hermosa, para ti en especial Mari, con todo el cariño, bueno, vamos a ver las canciones, quiero ver que este es un mariachi, primera clase. Es un buen tipo, mi viejo, que en la zona me esplendor, tiene la tristeza a la luz, de tanto venir andando, a mi parte no esplendor, tiene la tristeza a la luz, de tanto venir andando, tiene la tristeza a la luz, de tanto venir andando, a mi parte ni esplendor, tiene la tristeza a la luz, de tanto ir yendo yendo yendo, Soy tu sangre, mi viejo Un aplauso muy bonito que se escuche Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando un estrello deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Y me hubo conmigo y todo va a pasar Como quería ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está bien Se trajo mi leto y enrugó sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor que tenga el tiempo Te pido Porque tú puedes un salvo Porque yo en verdad no entiendo Dios mi mujer Cuando se canse de un día Tus pasos Yo quiero ser y quiero escudir Mientras tanto lave el brazo Y vamos a ver A ver que vamos a decir Y ese fuerte y bonito aplauso Para el patrino Seguimos con bonitas canciones para ti Para este gran amigo Vamos con esto que dice Tú eres mi hermano De la alma Realmente mi amigo En todo cladido Y por nada Hasta siempre voy Mi voz Aunque eres un hombre Que aún tienes alma divina Y en siempre suaviza Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Más de los momentos Y tú lo que enviaste Por fuertes que fueran los vientos Que es un corazón Solo una casa de cuerdas abiertas Tú eres realmente pacífica Como las incertas Así como dice No preciso ni decir Por eso que te digo Pero puedo hacer sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero puedo hacer sentir Que eres tú mi gran amigo Y ese es un aplauso para ese gran amigo Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir No necesito ni decir No necesito ni decir Que eres tú mi gran amigo Y ese es una casa de tu Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso Para él que te escuche Y seguimos con bonitas canciones Para ustedes, para esta bonita familia Vamos con eso que dice El camino de la vida El camino de la vida El friso como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Por hacerlos deparar Sus mirados Mientras sus manos Seguen las distancias Cuentro de los años Juveniles Los juegos, los amigos El colegio El alma y la definen Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a continuar Un sueño Y con algo Por maravillón Las piedras del primer amor El alma Para que no le vuelvan Y vuelvan a trazar su lección Y empezamos otra tapa de camino Por la mujer Mujer, unidos por la fe y la esperanza, después tantos esfuerzos y desvelos, para que no les falten nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esta felicidad tan agarrada. Y luego cuando crezcan, algunos intereses de adiós, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón, y más por eso, amor mío, el negrito, como el negrito de hombros, si tengo la belleza, que estés dormido. Y ese fue mi bonito aplauso para ustedes, familia. Bueno, y antes de seguir con las canciones, ¿hay alguien que me le regale las palabritas al papito? ¿Quién me le va a regalar las palabritas? Se tocó, se tocó. ¿Por aquí? A mí, a mí. Bueno, yo pido decirlo a todos muchos y lloras. Eh, ¿no? Que hable, que amo mucho con tu papito. ¿Sabes que te amo mucho? Que, después de nuestra madre, tu mujer es nuestro pilar. Que desafortunadamente, tuve que venir para darle el último adiós, pero tú estás aquí con nosotros. Y yo quise darte esta serenata hoy para decirte, hermanito de mierda, que te amo mucho. Que es muy importante para mí. Que puedes contar conmigo siempre. Y que aquí voy a estar. Que eso es un agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotras y nuestra madre. Y no nada, gracias. ¡Da mucho! ¡Bravo! 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 Bueno, raro que sí. ¡Ahora no vienes de Happy! Que nos está informando por ahí. Esto dice así. ¡Para Marlene! ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? Es aplauso muy bonito también para Marlene. ¡Sí! ¡Ahora es el papito! ¡Pap, pam, 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 pam! ¡Uh! ¡Pap, papi, papi verde, tu y yo! ¡Todo yo! ¡Pap, papi verde, tu y yo! ¡Sodo yo! ¡Pap, papi verde, para Marlene! ¡Papi, ven, de ti, tú y yo! Y que nos cumplas porque tú estés feliz Que el árbol le va a cumplir Que sigas perdiendo Hasta el año sin ti Que no está la vida Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que no está la vida ¿Cómo dice? Que no está la vida Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que no está la vida Ni las palitas no están bebidas Cha, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción Pa' que cantemos Vamos a verte acá con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle un amor Y la felicitamos Y que sigas perdiendo mucho más Que la gente tiene que cuidar Nunca de mi parte Nada es la vida Que faltará Palma, palma, palma Y que nos cumpla Venimos y feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla Venimos y feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistad Tus amistad aquí vamos a decir A tu amistad aquí es la gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Muchas felicitaciones Que nos cumpla bastante Porque yo de mi parte También te felicitaré Que la Virgen te cuide más ley Que te cuide más tarde Porque yo de mi parte También te felicitaré Un aplauso, con ellos Un aplauso especial Que se escuchó Que sea maravilloso 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 Bueno, según las canciones Es especial Me canto a la mujer Que me quiero tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Que su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Es el río de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu oro Y el río de tu santo Que el río de tu santo Y el río de tu santo Que el río de tu santo Y ese fuerte y bonito aplauso Para la panita Que se escucha Claro que sí Bueno, y la siguiente canción Por si de pronto Me la quieren invitar a bailar De pronto una panita Que me la invita a bailar Suena el río de tu santo Suena de duro, muchachos Póngale el aire a ese gallo Para cantar a mi madre Yo no necesito Si es que te va a ayudar ¿Cómo dice? Dejate, madre Que el llanto se denata Tengo encendido De moción en el corazón Palmitra linda Por favor, abra la buena Para que escuchen Lo que le dice a mi canción ¡A ver, esa es palmita Con la esparma! ¡Pap, pa, 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 pa! Dejo decirle Que mi reina con su vida Que su cariño De repente me da oferta De tu consejo En mi destraje de esta vida Madre de ti tan querida Adoré Despiéndese Quiero llenar De veces y de flores Adoré mis amores Y de mis alegrías Con este ciclo Que llegue el mes de mayo Y yo quiero demostrarle Mi amor Todo lo ronía ¡A ver, esa es palmita! Quiero que nadie necesite flores Adoré mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Y yo quiero demostrarle Mi amor Mi amor Todo lo ronía ¡Savista! Corten las momitas ¡Ciao! 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 Celebremos, señores o boso A Inside que tu santos se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Hay una vida y feliz en el mundo Si nadie me ocurre en tu pecho Corremos un laurel en tu frente Por el oro y las perras del mar A ver, con la palma, con la palma Al mirarte un lindo, sabrosas mirarte un lindo, a palma, con el médico Ay, Marlene Y al saber que no me quieres, mirarte un beso, con el médico Ay, Marlene Ay, Marlene, Marlene, Marlene Es el nombre que más quiero En mi día, si oye noche, si ver de mí me despierto Y en mis reyes te contento, y te digo A ver, Marlene, mira, Marlene, mira, Marlene El aplauso, el aplauso para Marlene Marlene, vamos a soltar un momento Porque quiero que Marlene haga este show con el mariachi A ver, Marlene, el show de Zapate Toma y escucha, ya ven Y un, dos, tres, mariachi ¡Primera clase! Nada, Marlene, nada Vamos a un algo más sencillo, Marlene, a ver Algo más sencillo, a ver Y un, dos, tres, mariachi ¡Primera clase! El baile del perro, eh Que lo baile de lado, eh Que lo baile de chavo, eh Que lo baile empujado, 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 empujado El baile del perro, eh Que lo baile de lado, eh Que lo baile de chavo, eh Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile A ver, ese aplauso, el bonito para Marlene Que se escuche Necesitamos cuatro chicas que acompañen aquí a Marlene Por favor, cuatro, tres A ver La que se sentó por aquí, por favor Ven, ven tú, ven tú, ven tú Ven, por favor Acompañen aquí a Marlene Es por mariachi Se le ponen la parte de atrás, por favor A los mariachi A ver Sí, sí, sí Y sí, sí Colóquense ahí a la parte de atrás, a ver A un mariachi Escoja uno para que ganen Me falta una chica, me falta una chica Aquí Con mil A ver, vamos a ver Y eso dice así, a ver Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta El mundo no se vive Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven En esta noche de serrucho 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 En esta noche de serrucho 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 Y por barco salzo El A ver, otra vez Lo mismo, a ver Y un, dos, tres, mariachi El área de nacen El baile del perro Y el baile de lado Y en mis días y en mis noches me despierto y te despierto En ese año te contemplo y te digo Vamos a decir el nombre de Marlene ¡Ay, Marlene! ¡El aplauso de los bolitos! ¿Dónde está el papito? ¿El papito dónde está? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ese que se hizo! ¡Marlene! ¡Se bajó! ¿El papito dónde está? Mi padre es el mejor Mi querido Cascarrabia Mi querido Cascarrabia No, porque se ha venido para mí Mi padre es el mejor ¿Por qué no laican a nosotros? Mira, esto es con mucho cariño para ti Y nos despedimos con esta bonita canción que te dedican Mi querido Cascarrabia 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 Lleva a Dios en los cielos, en la aurora de mañana, para mirar tu figura, reposar en la ventana. Tu consejo nos dedicó, por esta lágrima tarde, por eso Padre querido, que Dios perdida nos salva. De esta mañana se despide, se merece un juvenil, primera clase, nos sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, muchísimas felicidades y hasta la próxima fraternidad. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También se renata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.